Mira, hace un tiempito en conjunto con el colegio secundario se están implementando unos talleres de salud donde todos los lunes venimos un ratito a explicarles a los chicos distintos talleres. En una oportunidad hicimos de primeros auxilios, el lunes pasado y este, como están viendo, se está haciendo el DRCP en conjunto con los bomberos. ¿Qué grado de complejidad tienen estos cursos? Y es lo básico, es como para que sepan qué hacer en un primer momento ante alguna situación. Y hasta ahora estamos viniendo, la gente del SAMCO, generalmente vengo con el director, que es Carlos Rojas, venimos los dos y depende de lo que se vaya a dictar, invitamos a alguien más para que nos ayude o podamos compartir esta experiencia, como por ejemplo con los bomberos. Los chicos están desde primero a quinto año porque son talleres, el que quiere participar se acerca y participa. ¡Suscríbete! 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 ¡Inscríbete! Con estos dos dedos le abrimos la boca. Corremos así. Y ahí se le da. Para adentro y para abajo. Cinco veces. Siempre en la mano porque es más fácil de 5 veces. El DRCP cambia. los pasos para ver si no respiras son los mismos generalmente un bebé no te va a dar tantos señales como una persona grande la diferencia es que lo podemos hacer en la mano mientras lo yo le saltamos acá ahorramos mucho tiempo entonces lo ponemos en la mano y con dos dedos le apretamos todo esto mientras vamos camino para pedir ayuda de Lucia no nos quedamos en el lugar 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 no nos quedamos en el lugar